Y ahí está la molestia del público, la molestia de Fernández con Schurr. Sí, señor. Bueno, esto termina ocurriendo en el fútbol. Y Petardos, ojo. Sí, cuidado con los petardos, se enoja a Yasmany Campos. Y empezó la pelea, mira. Vamos nosotros a tratar de ver todo lo que ocurre, Fernando. Mira lo que es que se sacó ese borbaca. Entre Rafinha y Carlos Reina arrancó todo y luego interviene también el toco sagrado. Y de ahí se arma y se pegan todos. ¿Qué les parece? Bueno, las últimas fechas. No, por supuesto. Estos intolerantes en las graderías es impresionante. Cuando el concepto de la bioseguridad tiene que ser manejado con mayor criterio. Demasiada gente. Fernando. Cae cerca al arco que está Peñarrieta. Cae Jair Reynoso, producto de un petardo. Y por este otro lado los hinchas de Blumen se vienen a la casamata de Schurr para decirle nada agradable. Muchachos. La calentura, bueno, en este caso creo que no tendría que ser con el rival que le está ganando bien. Por supuesto. Aquí está la repetición. Ahí está. Iba a sacar Yasmany Campos con las manos porque el árbitro le dice que no es córner. Y claro, cae un petardo. O sea, llega cerca, ¿no? No está. Y por eso que se tapa el oído. Sí. Por el impacto. Y ahí es la pelea, la discusión. Pero va Reina con Rafinha primero. Y Sagredo lo va ahí contra Reina con todo. Junior Sánchez. Y lo importante de Martelli la separación. Ahí está. Ese es el problema. Ese es el problema. Sí. Qué pena, la verdad. Estos inadaptados. No, no. No, y si lo acaba, te digo. Lo puede hacer. Porque le está costando controlar la situación. Porque es adentro y afuera. Ahora, miren esos inadaptados trepándose a las mallas. Ahí está. Bueno. Ahí está Alberto Illanes. Y estas cosas más allá de ir a los... Está mirando el reloj roja. Tarjeta roja para Baca y para Harold Reina. Sí. Sí. Los dos expulsados. Los dos expulsados. Es que tiene que controlarlo de alguna manera, Kiko. En el campo de juego. Antes que esto se vaya más. Y Mancina hace solamente, si me permites, Kiko Fernando. Hace lo que no hizo Gary Vargas con Serginho Riquelme. En el partido en Cochabamba, cuando hubo el primer cabezazo de los dos. Primeros Serginho y luego Riquelme. Ahí tendrían que haber sido expulsados antes de todo lo que ocurrió luego. Exactamente. Y los que habían recién ingresado al terreno de juego. Sí. Se van expulsados. Bueno, y los hinchas están descolgando las banderas. Y Always es campeón. Se refieren entonces los expulsados de ambos planteles. Edemir Rodríguez para el segundo del plantel de Always en Potosí. Le está ganando a Nacional por dos goles contra cero. Y aquí el árbitro lo terminó. Se terminó, se terminó, se terminó, se terminó, señoras y señores. Y en el caso de Blooming, la gran bronca es porque no está agarrando nada. Efectivamente, todo lo que viene a ser en la parte futbolística, en el terreno de juego, lo ha perdido la academia en el último tramo y desarrollo de este campeonato. Hay que aguardar, hay que esperar. Mire usted. Pero hombre, qué barbaridad. Se salió. De verdad, se ha salido todo de control. Uf, tremendo. Y la hinchada que entró al campo de juego. Fernando. Fernando. Sí, y eso es lo que está ocurriendo en este momento. Incluso se estaba retirando el asistente técnico de Illanes, Marco Paz. Es increpado y se vuelve Marco Paz. Y provoca la reacción de los hinchas que no tienen que estar en este sector del campo de juego. Pero lamentablemente este escenario deportivo no tiene la seguridad necesaria para este tipo de compromisos. Estas cosas que la gente de la Comisión Técnica de la Federación tiene que aprender, más allá de mandar a un sorteo, Kiko, que se hizo entre Pari y Blumi para ver la localía del Tawichi. Hay que ver cuál era el partido que podía levantar este tipo de cosas, ¿no? Royal Pari, a diferencia de Blumi, no tiene la hinchada como para... Aquí vemos, miren, las imágenes de la gente ingresando. Yo lo mencionaba, ¿no? Ya hay gente colgada en las mallas. Y solamente pasaron nada más al campo de juego. Y en la curva donde se acomodó la hinchada de Blumi, sigue habiendo desmanes, muchachos. Ahí está, miren ustedes, la pelea entre... Los dos expulsados. Sí, los dos expulsados. Eduard Baca y el número 9, Harold Reina. Reina, el que ingresó en el segundo tiempo. Los dos expulsados, Kiko. Extraordinaria producción. Y ahí hay un dirigente de Blumi. Con Godoy, el jugador del Tigre. Está mal. Los hechos repudiables. Y ojo que Palmaflor está dejando afuera Blumi. Por supuesto, con el partido que se va dando. Y comenzaron los arrestados por parte de la policía, muchachos. Bueno, tiene que cumplir su trabajo la policía. Bueno. Qué pena por el muchacho, bueno. Buen final del 2020 y el inicio del 2021. San José, San José va logrando la victoria parcial de 1 a 0. Para confirmar el dato, por favor. Llega la igualdad. Se va la policía a hacer su trabajo. 1 a 1. 1 a 1. Termina empatando el conjunto de Municipal Vinto. Y está dejando afuera a Blumi. Ya dejó afuera. Ya lo dejó afuera. Blumi, por eso la reacción de la barra. Entendible, más no justificable todo lo que hicieron. Acabó el partido de Royal Party que le gana a Bilstermann. Y, bueno, finalmente Bolívar gana 4-1 a un despintado Oriente Petrolero en La Paz. Y no le alcanzó para ningún milagro. Y el campeón, señoras y señores. Always ready. Always ready. Que va a dar...